El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, anunció este miércoles que durante una reunión con el Papa Francisco, el pontífice le brindó un respaldo total en su misión pastoral como obispo, pero decidió trasladarlo a Roma por un tiempo indeterminado. El Santo Padre le ha pedido que pueda ir a Roma por un tiempo, no le ha dicho a él qué tiempo es, pero según me comentaba, no le manifestó una cuestión permanente, sino por un tiempo. El obispo que se ha destacado por su solidaridad con todos los perseguidos frente a los atropellos del poder, abandonará el país después de Semana Santa, asignado a nuevas responsabilidades que no fueron detalladas. En una comparecencia acompañado por el cardenal Leopoldo Brenes, Báez aclaró de forma categórica que él no pidió salir de Nicaragua y aseguró que no se desentenderá de la crisis nacional. Quiso que le hablara de mi ministerio y que le hablara de la situación del país, me escuchó con muchísima atención. Les manifiesto a ustedes con toda sinceridad lo que le dije también al Santo Padre. En este momento, experimento un gran dolor en mi corazón. El dolor de no poder estar ya físicamente en medio de mi amado pueblo nicaragüense. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Quiero dejar claro que mi corazón ha estado siempre aquí, en mi tierra, en mi patria y en medio de mi pueblo. Y mi corazón de pastor seguirá aquí, en Nicaragua. No abandono al pueblo de Dios. Donde vaya, lo llevaré en mi corazón de pastor. No me voy a desentender de Nicaragua a partir de este momento. Continuaré viviendo con fidelidad mi vocación de obispo, iluminado por el evangelio de Jesucristo. Y donde vaya, también enarbolaré con orgullo y con esperanza el pabellón azul y blanco de nuestra patria. En julio pasado, el obispo Baez fue atacado de forma directa por el comandante Ortega, quien lo calificó de bravucón y golpista. Mientras la maquinaria de propaganda del régimen ha mantenido una campaña permanente de ataques en su contra, pidiendo cárcel y castigo para el sacerdote que apoya las demandas de justicia y democracia de la población. El obispo auxiliar de Managua reveló esta mañana que la embajada de Estados Unidos en Managua le habría confirmado en julio del 2018 que existía un plan para asesinarlo. Yo ya estaba en la cama cuando a las 11 y pico de la noche recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos, para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días. Incluso me dijeron en dónde podía ser, cómo podían estar vestidos los que iban a ejecutar tal acción y que tomara mis precauciones. Ahora que la señora Laura Dogo lo hace público, yo puedo hacerlo público también. Sí, es verdad. Es verdad que la embajada de los Estados Unidos me comunicó eso y me lo comunicó a un nivel de alta certeza de la seguridad americana. La decisión del Vaticano de retirar del país a Monseñor Báez, una de las personalidades que genera mayor confianza y credibilidad en el país, generó una ola de consternación y solidaridad en la opinión pública, porque muchos consideran que se trata de un exilio forzado. El escritor Sergio Ramírez publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. El exilio forzado de Monseñor Silvio Báez debemos reconocerlo como un duro golpe a la lucha por la democracia en Nicaragua, la que llegará de todos modos más temprano que tarde. Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y esta noche, comentó Mi solidaridad con el obispo Silvio Báez, a quien se le ha impuesto un exilio forzado en Roma. Su salida es un golpe moral contra el pueblo perseguido y representa un gran desafío para los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que mantengan viva la voz profética que hace temblar a los tiranos. El Fondo Monetario Internacional alertó este martes que el Producto Interno Bruto de Nicaragua decrecerá al menos 5%, con lo que se convertiría en la segunda economía de mayor contracción en América Latina, superado solamente por Venezuela, que se desplomará en menos 25%. En comparación con las proyecciones del FMI, los economistas nacionales estiman un escenario económico peor. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social y Económico, Funides, estima un decrecimiento de entre menos 7 y menos 11%, mientras Consultores para el Desarrollo Empresarial, Copades, proyecta una caída del PIB de hasta menos 20%. Los expertos advierten que sin acuerdo político, la recesión económica del país podría acercarse en corto plazo a una depresión, que produciría mayor desempleo, pobreza, miseria e inestabilidad del sistema financiero y de la moneda.